Ya hay paso, Kampai. Ya hay paso, ya hay paso. Ya hay paso, ya hay paso. Ya hay paso, ya hay paso. Como quieras. Pero estás perenando a todos, güey. Jefe, ya hay paso, eh. Ya hay paso. Pero está bloqueando a todos los que vienen. Ya hay paso. Ya hay paso, ya hay paso. Solo que están estacionados en doble fila. ¡Gracias! ¡Incred 저�leyا! Gracias por ver el video.